Kavidan descubrió el secreto de Reyhan. La tristeza continuó en la serie de televisión Gemming. Kavidan logró escapar de la trampa de Gembre y llegar a la mansión. Por otro lado, Reyhan sigue experimentando su dolor. Aunque Reyhan comparte su secreto con Melaik, los constantes planes de Emir para el futuro son profundamente impactantes. Por otro lado, Kavidan entenderá que Reyhan esconde algo. Se revelará el secreto de Reyhan con Kavidan. Por supuesto, Kavidan se alegrará cuando descubra este secreto. Deshacerse de Reyhan para siempre es una gran noticia para él. El juego de Oya dio sus frutos. Por otro lado, la tensión con Kemal Narin continúa. Oya empezó a recoger los frutos de su juego. Narin está muy triste porque el hombre que ama está con otra persona. Narin dejará a Kemal o luchará por su amor. Reyhan morirá. Emir está indefenso. Si bien has visto los hermosos episodios de la serie de televisión Gemming y has sentido que hay amor y felicidad, las negatividades comienzan a aparecer una tras otra. Si bien Reyhan piensa que los médicos pueden haberse equivocado al pedir una prueba por segunda vez, las cosas no saldrán como ella quería. Lamentablemente, los resultados son definitivos. Reyhan debe elegir entre ella y su bebé. Como todos intuimos, Reyhan, como madre, preferirá la vida de su bebé, no la de ella misma. ¿Qué pasó en el último episodio de la serie de televisión Gemming? Disfruta del análisis de Gemming del lunes 20 de abril. Eso sí, mientras Emir desconoce todo esto y siente la emoción de ser padre, será el último en enterarse de la verdad. Aunque está bien que Reyhan oculte la verdad, será muy destructivo para Emir. No lo sabrá porque la muerte de su esposa se acerca cada día ante sus ojos. Desafortunadamente, esto es muy molesto mientras esperamos que lleguen días mejores en la serie. Kavidan pagará el precio por lo que hizo. Kavidan, por otro lado, escapó de la situación gracias a Talas. Pero ella también perdió la oportunidad de volver a casa atacándolo. Ahora está solo y no sabe cómo llegar a casa. Por supuesto, Kavidan también pagará por lo que le hizo a Reyhan. El juego sucio de olla para Kemal y Narin. La situación de estancamiento de Kemal y Narin continúa. Separarse y reconciliarse, divorciarse y casarse. Ahora la situación de la pareja empieza a tener mal sabor. El juego de olla es muy asqueroso. Poner a otra mujer entre dos personas que se aman. Una persona no debería caer tan bajo. La única cura para Masal es Narin. Si está ahí, está lleno de vida. En caso contrario, guarda silencio. No importa lo que haga Kemal, tiene que vivir con Narin por su hija. ¿Cuál es tu comentario sobre toda esta negatividad en la serie? ¿Las cosas realmente se pondrán tan mal o todo mejorará con una varita mágica? Estamos esperando sus comentarios. La hermana Melaik les dice que discutan todo con Emir y tomen la decisión juntos. Aunque Reyhan intenta hablar con Emir muchas veces, Reyhan no puede lograrlo cuando Emir habla constantemente de sus bebés y sus sueños de paternidad. Este es el plan de Oya, la nueva psicóloga que llega a la casa. Aunque conoce los hechos sobre Derin Masal, engaña a Kemal fingiendo no saberlos. El único propósito de Derin es llamar la atención de Kemal, primero con su psicología y luego con su belleza. Al darse cuenta de esta situación, la hermana mayor Serille llama a Narin y le pide que regrese a casa o esta chica atraerá la mente de Kemal. Pero aunque Narin tiene ataques de celos, no puede hacer nada. Dejando solos a Oya, Derin y Kemal elaboran un plan para conocerse. El médico vuelve a llamar a Reyhan y le pide que tome una decisión. Reyhan todavía está en periodo de negación y afirma que ella y su bebé están muy sanos y que las pruebas pueden estar defectuosas y exige que se hagan todas las pruebas nuevamente. Pero Reyhan no tiene más remedio que aceptar esta situación. Reyhan dará su vida, pero no dará a su bebé. Reyhan no puede decirle nada a Emir. Vaga como un espíritu, sin saber qué hacer. Pero lo único que Reyhan sabe es que ya sea que Emir elija al bebé o a él mismo. Reyhan dará a luz a un bebé y respetará su derecho a vivir. Reyhan debe contarle a alguien sus problemas y decide que la persona que mejor la entenderá y guardará su secreto es su hermana Melaik. La hermana Melaik queda muy impactada por lo que escucha y le dice a Reyhan que deberían contarle a Emir sobre este tema y que si van a correr un riesgo, Emir también tiene derecho a decir al respecto. Reyhan, por otro lado, piensa en cómo darle esta noticia a Emir cuando ella espera y desea tantos bebés. Kavidan está a punto de morir y ahora se queda sin aliento. Cuando Yemre, pensando que Kavidan está muerto, actúa un poco más relajado, Talas encuentra el teléfono de Kavidan en casa y piensa que Yemre puede haber secuestrado a Kavidan. Entonces, Kavidan está muerto, podrá Talas salvar a Kavidan. Narin llega a casa con Masal en brazos. Narin se encuentra con el nuevo psicólogo de Masal en casa. La chica que acaba de llegar a la casa y conocerá a Masal, tiene unos 20 años y una belleza deslumbrante. Aunque Narin, que piensa que todo hombre querría una chica como Derin en su vida, al principio siente celos de Kemal. Sabe que Kemal nunca le dará una oportunidad a esta chica. Reyhan se entera de que la vida del bebé y la de ella misma están en peligro. Reyhan, quien está devastado por esta noticia, le dirá la verdad a Emir. Reyhan quedó devastada después de enterarse por los médicos que su vida estaba en peligro. Reyhan, que no le dijo a Emir lo que sabía, ahora está al borde de una decisión difícil. Por otro lado, la felicidad de Emir continúa sin darse cuenta de nada. ¿Qué decidirá Reyhan? ¿Elegirá su propia vida o la de su bebé? Masal se escapa de casa y se encuentra con Narin. Kemal se vuelve loco cuando se entera de esto. Kemal, que llega al hospital para descargar toda su ira contra Narin, se encuentra con una sorpresa inesperada. Masal, que llevaba días sin dormir, se quedó dormido en los brazos de Narin. ¿Cómo tratará Kemal a Narin ahora, después de lo que vio? Reyhan finalmente se entera de la condición de su bebé. Es riesgoso para la salud de Reyhan dar a luz al bebé. Este riesgo es bastante alto. Si Reyhan quiere dar a luz al bebé, puede que sea por el bien de su bebé y de su propia vida. La decisión de Reyhan es clara. Ella cuidará de su bebé y lo llevará en su vientre hasta el último momento. Pero Emir aún no sabe nada. ¿Emir descubrirá la verdad? Emir estará confundido acerca de esto. No podrá arriesgarse a perder a Reyhan, incluso si el bebé que nacerá es suyo. Por otro lado, la salud de Kavidan empeora cada minuto que pasa. Kavidan ya no tiene fuerzas para resistir. Yemre, en cambio, sigue vengándose. Talas finalmente se da cuenta de que Yemre está tramando algo y no dejará morir a Kavidan. Masal llega al hospital donde Naring trabaja con Tazi. Kemal, que llega a casa y no puede ver a Masal en casa, se vuelve loco y se entera de que Masal fue al hospital a ver a Naring. Emir no puede entender por qué su tío Kemal está tan enojado con Naring y le pide que se calme. Kavidan seguirá pagando el precio de lo que ha hecho hasta ahora, mientras Kavidan piensa que morirá hambrienta y sedienta. Este plan, en el que Yemre pasa por alto a Talas lamentablemente fracasará. Talas sacará a Kavidan del almacén con desechos químicos y ratones. Entonces, cuando Kavidan se dé cuenta de que no fue Talas quien le hizo esto, podrá comprender que el verdadero enemigo es Yemre. ¿A quién verá Kavidan como responsable de todo? Por otro lado, Reyhan y Emir están en un gran problema por el peligro de un aborto espontáneo. Puede existir riesgo de que el bebé se caiga, así como la posibilidad de dañar a Reyhan. Entonces, si Emir tuviera que elegir entre su bebé y Reyhan, ¿a quién crees que elegiría? Por supuesto, Emir elegirá a Reyhan como su única esposa. Pero si Reyhan se enfrenta a esa elección, por supuesto se despedirá de su propia vida sin siquiera.